Cuando hay algo que urge, cuando hay algo extraordinariamente grande y fuerte, cuando hay algo poderoso sobre una ciudad, tienen que levantarse hombres y mujeres que no jueguen de iglesita, tienen que levantarse hombres y mujeres que le crean a Dios, que tengan carácter y que sepan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que Dios nos ha llamado a transformar naciones enteras y si lo podemos hacer en el nombre que es sobre todo nombre, amén, oh bendito el nombre del Señor, aquí vemos la acción humana y la reacción divina, cuando hablo de la acción humana hablo de estos dos personajes Cornelio y Pedro y cuando hablo de la reacción divina pues hablo de Dios, obviamente, la acción humana, hay un discípulo aquí, un discípulo que honra a Dios, uno que por encima de sus propios intereses ha decidido poner a Dios en primer lugar, ¿para cuánto Dios es lo primero? Bueno, esperamos que sea en serio, ahora, dice la palabra que este hombre no solamente decía amar a Dios, sino que demostraba amar a Dios, una cosa es decir Dios te amo, otra cosa es demostrar que amamos a Dios, ¿verdad que sí? Están como muchos hermanitos que estaban en un servicio, en un culto como este, ¿verdad? Estaban cantando uno de aquellos cantos que yo creo que la mayoría de ustedes no, no se lo saben, ¿verdad? Que decían manda fuego Señor, manda fuego y de un momento a otro responde Dios y frum suena que el trueno, ¿verdad? Eran bromas Señor, eran bromas, ¿cómo cambia uno, verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros decimos Señor te amamos, te amamos, te amamos, pero Dios quiere más que palabras, Dios quiere hechos, hechos, hechos. Una iglesia de discípulos se mueve en milagros, se mueve en lo sobrenatural, pero se mueve también en lo angelical, quiere decir mi amado que si tú te atreves a creerlo, ángeles pueden llenar tu vida, tu casa, esta casa, este lugar, ángeles pueden ministrar, ángeles pueden fluir, ángeles se pueden mover con todo poder, nota que dice la palabra de Dios cuando llegaron a la casa donde estaba Pedro, Pedro estaba en casa de un tocayo, otro Pedro curtidor, o sea trabajador de pieles, el dichosote tenía una casa en la playa, porque dice que su casa estaba junto al mar, qué felicidad, ¿verdad? No, no es pecado tener una casita en la playa, Dios me oiga. Pero dice, ellos dijeron, Cornelio y Centurión varón justo y temeroso, versículo 22, y que ya tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Y si leemos el versículo 23, Pedro no se asombró, Pedro no se asustó, ¿qué? De veras, vio un ángel, ¿y cómo son? ¿y cómo son? Y tienen alitas, de verdad, ¿y cómo son? ¿son blanquitos o son negritos o son de colores o son altos o son pequeños? No, dice la Biblia en el versículo 23, simplemente, entonces Pedro les hizo entrar, ah, hay un ángel, gloria a Dios, vengan, entran, pasamos, hasta mañana nos vamos a ir. Era natural, era natural el accionar angelical. Iglesia, cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia de Cristo es una iglesia no simplemente de fans, de creyentes, sino de discípulos, esa iglesia va a caminar en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no solamente implica milagros, señales, maravillas, prodigios, implica la ministración de los ángeles, una iglesia disipulada, una iglesia que se abre a dejarse disipular, una iglesia que camina bajo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque eso significa ser disipulado, seguir al maestro, va a vivir la natural sobrenaturalidad de Dios. Nos vamos a asustar cuando no pasen milagros, cuando pasen milagros vamos a decir, como todos los días, gloria a Dios, Dios es un Dios de milagros. Le das un aplauso bien fuerte al Rey. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Él tenía una vida consagrada, santo, guiadoso, justo. Pero también tenía una vida de servicio. Por eso.